¿Qué tal todos? Ya es más de aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Big Peak aquí en el centro de Barcelona. Quería iniciar el año con un vídeo sobre lo que yo llamo los cuatro no negociables del swing, del momento de impacto y las cosas que realmente inciden en tu habilidad de controlar la bola y después iré haciendo más vídeos para intentar ayudaros a conseguir estas cuatro cosas. Pero son cosas que seguramente he hablado de estas cosas a largo de los años en los vídeos, pero quería hacer un vídeo así más conciso con estas cuatro cosas en él. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que realmente necesitamos conseguir en el momento de impacto para poder controlar la bola, para poder tirar la bola hacia donde queremos tirarla? Veréis, solo hace falta encender la tele el fin de semana para ver a los jugadores profesionales, veréis de todo, veréis swings verticales, swings planos, codos derechos así separados de las costillas, codos más enganchados, brazos izquierdo alineado con los hombros, otros más verticales, para saber que hay muchas maneras diferentes de conseguir estas cuatro no negociables. Pero todas estas diferencias de técnica, entre todas estas diferencias de técnico, los jugadores son capaces de encajar las piezas en la bajada en el momento de impacto para intentar tirar la bola hacia... Entonces, buena parte de las cosas que hago con los alumnos es ayudarles a conseguir algo más de control sobre estos elementos para poder ganar un poco más de efectividad con sus swings. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realmente hacer? La primera cosa es, y he hablado en otros vídeos, pues es tener una combinación de cara y línea efectiva. Si la línea de swing, si la cara no encaja con la línea, pues la curva que se produce, pues no hace que la bola se acerque al objetivo. Ese típico slice, bola muy a la derecha, pues la cara del palo excesivamente abierta respecto a la línea de palo. Eso no es efectivo. O si la cara llega excesivamente cerrada respecto a la línea de swing y la bola sale muy baja ahí a la izquierda. No es un golpe efectivo. Necesitamos que las bolas, las curvas, pues al final del vuelo vayan hacia el objetivo. Y para conseguir eso, pues necesitamos una combinación efectiva de línea y cara. Y eso, como explicaré en otros vídeos, pues obviamente tiene que ver con el grip, tiene que ver con la orientación de las muñecas, la rotación de los antirazos, etc. La segunda cosa que hay que intentar conseguir es darle primero a la bola. No vamos a ningún sitio si estamos siempre tocando el suelo primero. Eso no es una manera efectiva de transferir la energía que tiene el palo a la bola. Solo perdemos metros, sobre todo ahora en invierno, todo está más mojado, más blando, tocas atrás y claro, solo haces un porcentaje relativamente bajo de lo que podrías haber hecho. Entonces, eso obviamente es otro no negociable, hay que intentar darle a la bola primero. Y cosas que podrían llegar a influir ahí, pues como tengo orientada la cara del palo, está abierta. En un intento de cuadrarla, pues desplego los ángulos, me hace mucho más fácil tocar atrás, me quedo a la derecha para intentar cuadrar la cara del palo, me desplazo, por ejemplo. Todas estas cosas, dejo de rotar, no roto lo suficiente, todas estas cosas están influyendo en donde toco el suelo. Esa sería la segunda cosa. Tercer cosa, soy capaz de darle en el centro del palo. Eso es clave, no vamos a ser nunca muy efectivos si pasamos todo el rato tocando la punta o el talón del palo. Eso hace algo aleatorio la orientación de la cara a través del momento de impacto. Eso obviamente tiene una influencia en la trayectoria de la bola. Entonces, estamos intentando, los mejores jugadores son capaces de darle en el centro del palo con bastante frecuencia y eso les permite controlar la bola. Cosas que hemos hecho en otros vídeos, pues el vídeo que colgaré en las próximas semanas, con algo en la cara del palo teniendo que evitarlo para intentar hacer el alumno más consciente de donde está tocando el palo. Aquí aprovechando el saco, saco de impacto, poniéndolo un lado, otro lado de la bola para intentar ayudar al alumno también a evitar los extremos del palo. Esas son las tres claves. Y luego la última cosa es que tengo suficiente velocidad para poder gestionar el campo con cierta facilidad. Si solo tengo 50 millas por hora, claro, no voy a ser muy efectivo porque no consigo hacer suficientes metros para facilitar la gestión del campo. Entonces, hay que tener cierta velocidad para poder facilitar el juego. Eso es lo que, independientemente de la técnica que ves en los jugadores profesionales cuando enciendes la tele el fin de semana para ver el golf, es lo que son capaces de hacer. Y por muy alto, muy vertical o muy plana que sea la subida, los profesionales han conseguido con regularidad conseguir lograr esas cuatro cosas en el momento de impacto. Son capaces de encontrar el centro del palo. Tienen una combinación efectiva de cara y línea. Tocan en la bola primero y lo hacen con suficiente velocidad como para gestionar el campo. Entonces, eso es realmente cualquier clase de golf. Cualquier clase de golf está intentando ayudarte a conseguir estas cosas con más facilidad, más regularidad para ser un jugador más efectivo. Y eso quizás deberían ser las líneas maestras de tu trabajo en el campo, en el campo de prácticas, en tus clases este año. Espero que esto ayude, es importante, conceptos importantes para intentar ayudarte a mejorar tu golf en 2018. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a pocas de revuelto con vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.